The letter. La carta. Let's see if there's something in the mailbox. ¿Qué? Dije que miremos si hay algo en el buzón del correo. Oh, hay muchas cartas. There are a lot of letters. Wow, we got a postcard. ¿Qué? Dije que recibimos una postal. Es de mi hermano en Nueva York. What? I said that this is from my brother in New York. Wait, there's another one. Hay otra. Es de mi hermana en San Francisco. ¿Qué? This one came from my sister in San Francisco. Oh, and this is a package from my aunt in Atlanta. ¿Qué? Este es un paquete de mi tía en Atlanta. Wow, está lleno de melocotones. Otro botones. What? I said that it is full of pieces. Wait, before we eat them, we have to say thank you. ¿Qué? Que antes de comerlos, tenemos que darle las gracias. Tenemos que escribirle una carta. We have to write her a letter. Okay, to write a letter, we need paper. Que para escribir la carta, necesitamos papel. ¿Tienes una pluma? What? Mejor usamos un lápiz. Dear tía, gracias por los melocotones. Thank you for the bitches. They look delicious. Oh, 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 oh. Se ven deliciosos. Hugs and kisses. Besos y abrazos. And now we sign it. ¿Qué? Que ahora la firmamos. Ahora la ponemos en un sobre. An envelope. And now we put a staff on it. Una estampilla. Hey, Mr. Mayman. Señor cartero. Esta carta es para mi tía en Atlanta. Huh? I said this letter is from an aunt in Atlanta. Would you like a peach? ¿Quiere usted un melocotón? I love my tía. I love these melocotones. One more time. Otra vez. Paper. Papel. Pen. Pluma. Pencil. Lápiz. Sobre. Envelope. Stamp. Estampilla. The letter. La carta.